La verdad, Bati, sé que te tenés que ir. Mirá las fotos con el gordo Ronaldo. Poco goles. Impresionante. Poco goles. Cuántos goles hay ahí. Impresionante. Y el presidente del Inter se enloqueció toda la vida para juntarnos. Quiso tener los dos. Sí, hizo de todo y nada. Hasta hemos firmado contratos. Viste. Si dejas la Fiorentina algún día, te venís para acá. Me quería mucho. ¿Hubiesen podido jugar los dos juntos? Claro que sí. ¿Cómo no? ¿Quién no juega con este? Pero Caite dice uno por afuera, no, los dos juntos no. Te agarra un técnico como Caite y dice, no, los dos juntos se chocan. Bueno, con Crespo no. ¿No te acordás que decían que Crespo iba a tener todas las fotos? Con Crespo decían que no podían jugar. No, eso es lo que decían, pero nunca. Los jugadores inteligentes, aparte, con dos nueve que saben lo que el otro quiere. Imaginate. Ahí tenés un ideal de técnico. ¿Vos con Crespo hubiese podido jugar? Sí, sí. ¿Con este también? ¿Era tan dura la competencia con Crespo como nos parecía a nosotros? No, no, no. Fue más dura porque la hicieron ustedes dura. Pero, no, no. ¿Nosotros? Sí, ustedes. ¿Ustedes no competían? ¿Competían por el puesto? Yo hablo con hermano cada dos meses, una vez por mes. Ahora está de técnico. ¿Para qué? O sea, íbamos a la selección y queríamos jugar y es buena gente, digamos. Sí, sí, claro. Bati, antes de personas inteligentes, no es que estamos acá en la selección. Él, cuando estábamos en la selección entre los dos, cuando nosotros salimos campeones con la Roma, él salió goleador con Alasio. Exacto. Sí. Y él tenía como 22, 23 goles y yo ahí atrás. Digamos, él porque era suplente mío no era que se sentía menos que yo. Y yo si hubiese sido suplente, él tampoco. Y las veces que Pasarela lo llamó a Crespo y me dejó a mí por algún motivo, no pasa nada. De hecho, podríamos haber jugado juntos, no tengo ninguna duda. ¿Jugar un poquito juntos? Imagínate que jugás un 9 que sabe lo que vos querés. Porque vos por ahí hay mucho movimiento de distracción que hay que hacer. Por eso para el 9 es ideal uno que le corra atrás y que abra espacio. Pero si eso lo hace, por ejemplo, jugar con Totti era una maravilla porque Totti en las inferiores siempre fue 9. Entonces te la daba redoblita delante del arco. Y te la daba dando vueltas como él lo hubiese querido. Es importante que el que te da... Yo era buen arquero también. Probablemente le hice muchos goles a los arqueros porque yo de pibes atajaba. Está buenísimo. Son sensaciones que uno va aprendiendo que no se pueden transmitir. Entonces, todo esto para decir que 2-9 pueden jugar tranquilamente, si son dos personas inteligentes, por supuesto, si son dos ignorantes. No. Si son ignorantes, dudo que puedan jugar solos.